Una lluvia de plomo fue la que recibió a Alejandro Covarrubias de 43 años de edad, quien fue asesinado de al menos 18 balazos cuando circulaba en su automóvil por calles de la colonia San Pedrito, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Eran las 10.30 de la mañana de este miércoles cuando el ruido de los disparos interrumpieron la tranquilidad con la que viven los vecinos de la calle Puerto Alegre, a su cruce con hipódromo. Vecinos de esta colonia se percataron de que hombres armados que a bordo de una camioneta marca GMC, modelo Yukon en color blanco, abrían fuego en contra del conductor del Jetta de modelo atrasado en color blanco. Fue una vecina la primera en acercarse a la escena del crimen y percatarse de que en el interior del automotor un hombre agonizando con voz entrecortada le pedía ayuda. Otras personas que observaron el hecho llamaron al Centro Integral de Comunicaciones 066 de Emergencias para solicitar una ambulancia, cuyos técnicos en urgencias médicas llegaron y confirmaron el deceso del infortunado. 14 casquillos se localizaron en el lugar, esto para el calibre .38 Super. El fallecido fue identificado de manera extraoficial como Alejandro Espinosa Covarrubias, de 43 años de edad, vecino de la colonia San Pedrito. Con información de Jorge Martínez, Milenio Televisión.